a corto plazo lo que has dicho antes de decir venga pues en el día de hoy pues va a ser esto eso en cierta manera pues también por lo menos a mí también me ha puesto a decir venga me voy a enfocar en esto y hoy o esta semana tengo que sacar esto y ese tipo de organización de objetivo a corto plazo también porque al tener tantas cosas parece que estás apagando fuegos aquí y allá eso es lo más inmediato que tienes que atajar porque de verdad tú no te das cuenta pero tú estás invirtiendo muchísimas horas precisamente en apagar fuego y en cosas que no van a provocar un crecimiento en ti esto que te he dicho yo del embudo de los contenidos es lo más importante para crecer y no lo estás haciendo porque estás por ejemplo el email es un cáncer el email al final te metes ahí y siempre hay algún problema algún incendio el whatsapp las notificaciones entonces tienes que poner orden y a mí me ha costado mucho pero yo ahora comprobé que muchas cosas que creía que eran vitales las dejo y no pasa absolutamente nada y pongo el foco por ejemplo digo si hoy mi objetivo prioritario del día de hoy es preparar un plan de una chica que tiene millones de seguidores en youtube que es cierto y le tengo que diseñar una estrategia para un evento x yo ahora cuando termine contigo corto las notificaciones pongo el móvil en modo avión no miro quito todas las ventanitas del ordenador y me centro únicamente en eso y digo cuánto le voy a dedicar a esto dos horas máximo pues estas dos horas porque esto es súper importante para mí entonces eso es tengo un evento en Madrid bueno pues yo tengo hoy en mi agenda que de 3 de la tarde a 5 de la tarde esas dos horas están blindadas para el evento quito todo tipo de posibles distracciones y me centro en ese evento porque es que si no vas aparcando, aparcando, aparcando y luego te ves con el agua al cuello y si lo haces, lo haces mal y si no lo haces, pues no creces entonces si, si improvisas y claro y no puede ser no es lo mismo tú trabajas con agenda, Edu o sea, tú te pones en agenda todo lo que tienes que hacer hoy con tus colores diferentes según sí, sí, tengo el Google Calendar lo tengo todo ahí por colores y demás tengo trabajo con Notion también y lo llevas a cabo el Google, el calendario lo llevas a cabo a ver, tengo bloques definidos lo único que a lo mejor pues si un día me tengo que bajar a una reunión o lo que sea pues claro ya lo que tengo que hacer pues digamos que que lo o lo pospongo o lo hago otro día o lo que sea pero vamos, más o menos sí que lo intento llevar y con Notion con el to do pero pese a todo que me da la impresión que que podía ser más eh más efectivo seguro y fíjate que ya tío que voy con el Google con los colores o sea con todo que sin reuniones luego otro calendario para para reuniones para cosas que tengo que hacer importantes bueno de todo y aún con todo veo como que se se me escapan muchas cosas pero bueno la gente de éxito tú a qué hora te le si se puede saber tú a qué hora te despiertas Edu pues yo me despierto sobre siete y media ocho vale pero tienes niños y demás que no 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 vale siete y media ocho bueno la gente de éxito para centrarse y arrancar el día se levantan muy temprano ¿por qué? porque ahí no hay encuentran una paz ¿no? y se siente pero te hablo de levantarse cinco o seis de la mañana y luego haces lo he probado eh lo he probado pero es o sea estuve un mes porque lo sé incluso ahí está el libro este del club de las cinco de la mañana sí sí y lo probé y de verdad o sea no no a las diez y media ya estoy estás muerto ¿no? fatal y entonces lo que hago es hacerlo por la noche pero no tampoco me sé efectivo o sea me acuesto a las tres a las cuatro de la mañana y eso peor todavía no 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 que me quita la energía no 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 bueno mi consejo es que todas las mañanas o sea blindes tus primeras horas para hacer aquello que te permita crecer en la empresa o sea olvídate de leer emails olvídate pero blindarlo eso lo hago yo o sea no quiero reuniones primero el tema de las reuniones las mínimas las justas necesarias y el tiempo justo y necesario las reuniones también joder las reuniones son y más en las empresas en las empresas son pfff penosas tío o sea yo yo te diría que el 70% de las reuniones no son productivas son para que se justifique un jefe para que se y al final estás perdiendo el tiempo pero tú tienes que procurar tener las reuniones justas y necesarias las que impepinablemente tienes que hacer y e ir al grano vamos a y cuando ya se haya acabado nos vamos pero blinda dos o tres horas las primeras de la mañana que es cuando tu mente está fuerte con ganas no la no las dejaste con problemas entonces ahí trata de poner el foco en aquello que te haga crecer y luego inmediatamente después eso que te incomoda que tienes por ejemplo que tienes que devolverle una llamada a alguien que lo tienes ahí te está jodiendo el día de hostia o tengo que contestar un email o tengo que llamar a mi asesora y hazlo justamente después quítatelo no lo dejes tampoco para el final y luego bueno lo que quede pero tampoco o sea también es bueno que en medio de todo ello haya un espacio para ti para tu paz para leer un poco para desconectar para tomarte un café mirando al mar para en medio de tu jornada de trabajo no es bueno tampoco todo eso eh acumularlo yo yo fragmento ¿no? y a lo mejor a la una me doy un paseo por la playa y vuelvo luego y retomo el trabajo pero he cargado un poquito las pilas es perder un poquito el oye voy a a perder este foco cambio paréntesis y vuelvo ¿no? pero lo de dedicar las primeras horas a lo importante eso a lo productivo eso es eso es vital vital y y y y y y y